Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti A todo aquel que sufre y va llorando La paz le ofrece con su sangre carmesis Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Templo a Cristo por mi crucificado En el calvario del rico manantial De salvación y perdón para el pecado De vida eterna y de gracia celestial Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo mi ser Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti ¡Gloria a Jesús!